¿Qué tal amigos de Imagen Sport? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos encontramos aquí en las instalaciones del Autódromo de Aguascalientes, en la fecha número 2, ¿es correcto? En los 2 de la Supercopa. O sea, la segunda fecha, exacto, la segunda fecha de la Supercopa, en el caso de los Mercedes, corremos dos carreras en cada una de las fechas, entonces viene digamos que la tercera y cuarta carrera de estas, pero en los tractocamiones, en la Fórmula 5 y en la Mexbike, la segunda carrera. Perfecto, y bueno, pues perdón, le ofrezco una disculpa, él es nada más ni nada menos que Michel Jordan Jr., uno de los pilotos con mayor experiencia y que más se ha destacado en el mundo del automovilismo, ya con muchos años de experiencia, ¿no es así Michel? Pues ya llevamos, sí, ya es que año cumplo, 33 años corriendo, entonces ya bastantes y muy contento con la oportunidad de seguir, de poderlo seguir haciendo. Perfecto Michel, oye, platicamos un poquito de las expectativas de este campeonato, sabemos que está muy concurrido, sabemos que los autos Mercedes son una nueva categoría y que están incursionando, hemos visto que hay, pues ahorita en las pruebas, como que todavía les da un poquito de respeto al vehículo, sobre todo en este autódromo, ¿no? Porque la recta, la primera vuelta es muy, muy peligrosa, ¿no? Pues bueno, es lo mismo para todos y hay que obviamente medir el, pues, el límite, ¿no? Y estar muy pendiente de dónde está, claro que sí es una curva muy, muy rápida, pero como piloto es increíble, cada vez que la pasas bien es lo máximo. Un circuito que de una parte es circuito y de la otra parte es la mitad óvalo y mitad circuito, ¿eso es algo normal para ustedes? Este, no, es la única, en el año que, bueno, en Puebla hacemos un cachito del óvalo, pero menos, hay realmente solo una curva y aquí sí las dos curvas completas del óvalo, ¿no? Entonces, es algo que lo hace, pues, lo hace especial, ¿no? A Michel Jordain, ¿qué le gustan más, las curvas, los circuitos o los óvalos? No, los circuitos, los disfruto mucho todos, ¿no? Claro que es dependiendo, pues, que en un óvalo dependes más del, del coche, eh, eh, pero, pues, la he tenido muy buenas caras en mi vida, tanto en circuitos como en óvalos, así que, que disfruto mucho las dos. Perfecto, ¿y las expectativas para esta temporada? Bueno, pues, en el tema de los tractocamiones, eh, hemos tenido un par de malas temporadas, vamos a tratar de recuperar, este, los pódiums y darle un triunfo otra vez a Xalta, y en el tema de los Mercedes, pues, tratar de volver a repetir el campeonato, ¿no? Perfecto, oye, sabemos que estás defendiendo el campeonato, pero, este, platícanos, en esta ocasión, ¿tiras con el equipo o vas a correr solo? Sí, voy con Santos, con Franco Zanella, el año pasado corrí con Santos, papá, ahora está Franco, su hijo, y, 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 está haciendo, hizo un gran trabajo en Guadalajara, en la primera fecha, quedamos segundo y tercero en esas dos carreras, vamos en primer lugar del campeonato, entonces, así que, muy contentos. Perfecto, Mitch, bueno, pues, ya para terminar, un saludo a tus patrocinadores, a tus seguidores, a tus amigos, tus redes sociales. Así es, un saludo a todos, hay para que nos sigan en, en Michel Jordán, en tanto en Facebook, Instagram y Twitter, y, gracias por el apoyo de todos estos años. ¿Y tus patrocinadores? Sí, claro, a Xalta, al grupo Indy, Mecano, Freyliner, y todos, la verdad es que muy, muy bien y muy contentos. Perfecto, amigos, seguimos con ustedes, esto es la Supercopa, aquí, en Aguascalientes. ¡Gracias!